El día 12 de octubre se conmemora el Día Nacional de España o el Día de la Hispanidad... ...y nosotros salimos a preguntar a los almerienses... ...qué significa para ellos esta fecha y cómo la celebran. Pues para mí lo que ha significado siempre, el día de toda la lengua hispana... ...de todos los pueblos de Hispanoamérica, de España, de todo. El día en el que se celebra el Día de España, ¿no? El día del Día de Cristian Valcolón, cuando descubrí América, ¿no? Sí, 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 me parece muy bonito el día, que salen los regionarios y tal, me encanta. Yo soy argentina, así que para mí es importante, verdad, es importante... ...pues lo veo también que aquí lo festeja muy bonito, sí, porque todos los países participan, me gustan. Para mí mismo se ha perdido un poquitín en el, digamos, el este, pero... ...en principio, antiguamente tenía un significado muy importante. ¿Cuál era su significado? Pues era, como su nombre indica de la Hispanidad, era un día muy señalado... ...a nivel de cultura y... ¿Y ahora qué cree que ha ocurrido? Pues para algunos una fecha muy importante a recordar y a tenerla en cuenta. El contacto del viejo mundo con el nuevo mundo fue completamente imprevisto... ...y después, pues hay una presencia española en América muy digna de considerar. ¿Usted celebra este día? Almería, como se siente un poco excluida... ...y como para integrarnos más en España, porque como siempre en Andalucía... ...también hemos estado un poco apartados, como un día también para incluirnos... ...que España nos tenga en cuenta. No sé qué decirte, para mí es que no significaba mucho, así... ...es como un día más bien de la Guardia Civil y todo eso, lo tengo yo como... ...más significativo de la Guardia Civil y el Ejército y tal... ...pero poco más. Yo creo que un día de puente más, ¿no? A mí, yo no lo celebro ni nada, pero a mí me parece muy bien... ...que la gente, pues, esté orgullosa de su país y todo eso. Depende de la forma de pensar de cada uno, pero se supone que el Día de España... ...o sea, que se conmemora no sólo el Día de la... ...bueno, el descubrimiento de América, sino que... ...que bueno, es un día muy... para muchos, es un día muy especial. No somos españoles y creo que el Día de la Hispanidad es un día de... ...no sé, de celebrar, de ser orgulloso para quienes son de aquí... ...y también para quienes disfrutamos de este precioso país. Mira, lo celebro porque es donde se plantea el debate de la dignidad del hombre... ...porque al encontrarse con los naturales de América, en España... ...se logra concentrar las mejores inteligencias... ...para debatir si estos de esta orilla y aquellos de aquella orilla... ...eran hombre o no. Y se llega a la conclusión de la cristalización de los derechos humanos... ...con el padre Vitoria, hoy considerado padre del derecho internacional... ...y esta hazaña... ...nace en España los conceptos de igualdad, fraternidad y libertad... ...y no, como dicen, como consecuencia de la Revolución Francesa en el 1789. No vamos al instituto ese día, creo, ¿no? Hoy sí vamos. No, no vamos. A veces pues visitamos a los regionarios porque salen... ...en desfiles y salen... ...y los podemos ver y salen aviones con la bandera de España... ...y es muy bonito. ¿Por el instituto? Bueno, no, que ese día no se va... ...pero tus tostaditas, con aceite... Eso es el día de Andalucía, ¿no? ¿Verdad? Bueno, todo está siempre, ¿eh? Pues yo intento celebrarlo bien... ...de hecho, ese día de toda la vida yo... ...bueno, yo no nosotros sino la familia... ...nos juntamos, comemos juntos y hacemos una celebración... ...intentando que no se olvide ese día, claro. Pues yo lo celebro, me voy a comer con mi familia... ...y lo vemos en televisión y todo eso. ¡Suscríbete al canal!